Muy buenos días, auditorio del Servicio Meteorólico Nacional. Les informamos que el Frente Frío Número 10 se extiende desde Ontario hacia el noreste del territorio nacional. Este sistema se irá desplazando hacia el sureste. A su paso, incrementará los nublados y ocasionará lluvias de ligeras a moderadas sobre la vertiente del Golfo de México. La masa de aire frío que lo viene impulsando ocasiona un marcado descenso en la temperatura sobre los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos del norte de fuerte intensidad sobre la litora del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Además, se espera oleaje elevado que puede estar oscilando entre los 2 a 4 metros de altura sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. A partir de mañana por la tarde, empiezan a mejorar las condiciones metróbicas sobre las regiones antes mencionadas. Los estados de la península de Yucatán y sureste del país estarán siendo influenciados por la entrada de humedad proveniente de ambos océanos. Esto favorecerá tener temperaturas calurosas y cielo de parcialmente nublado a nublado con lluvias de ligeras a moderadas sobre dichas regiones. Se pronostican temperaturas frías por la mañana y noche y heladas sobre los estados de la Mesa Central y Mesa del Norte. En los estados del Pacífico Mexicano prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado con temperaturas calurosas, aunque no se descarta la probabilidad de algunas lluvias ligeras y espesas. Estas condiciones de buen tiempo serán originadas por la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Ya es fin de semana y le recomendamos que puede visitar las playas del Pacífico Mexicano así como las playas que se localizan sobre la península de Yucatán y península de Baja California. Por ejemplo, en Los Cabos se pronostica cielo despejado con una temperatura máxima que oscilará entre los 28 a 30 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima entre los 16 a 18 grados centígrados. En Puerto Vallarta se pronostica también cielo despejado con temperaturas máximas que oscilará entre los 28 a 30 grados centígrados. En Acapulco se espera cielo despejado parcialmente nublado con una temperatura máxima que oscilará entre los 30 a 32 grados centígrados y una mínima entre los 22 a 24 grados centígrados. Pero si usted quiere irse hacia la península de Yucatán, Cancún, se espera cielo despejado parcialmente nublado con temperaturas que oscilará entre los 28 a 30 grados centígrados. Si usted quiere obtener mayor información meteorológica, lo invito a que consulte nuestros boletines e avisos en nuestra página web. También nos puede seguir en Twitter, Huracán con Agua. Muchísimas gracias y que tenga un excelente fin de semana.